Música Viejo, si vos supieras cuantas noches desde mi necho contempló la puerta por donde salió aquella tarde que amorosa y con un beso para un mentido paseo con un adiós se marchó Nunca recuerdo haber sufrido tanto como esa noche que en vano mi corazón lo buscó Tú que me viste a caiciarla, viejo amigo, ya sabrás lo que he sufrido yo Cada cosa es un recuerdo, cada recuerdo un sollozo Tanto cariño le tengo que hacer mis venas secar Si pudiera llorar sangre había de abrirme sin ojo para sacarme esta pena que colgó miéndome más Cuántas horas me vieron con la muerte del semblante la esperanza en las pupilas y en los labios murmurados Una palabra de amor que me arrancará el dolor de remar Cuando retorne por aquella puerta que tal vez ha de ser nunca Ha de volver mi corazón a sentir ansias de gozar en esta vida los placeres que ella brinda cuando se ama con pasión Yo sueño con imposibles realidades Es viejo amigo y es pesada Esta es mi cruz de sin sabor Que nunca sepa, no hay mucha más Que la vida me brinda cariño a su dolor Cada cosa es un recuerdo, cada recuerdo un sollozo Tanto cariño le tengo que hacer mis venas secar Si pudiera llorar sangre había de abrirme sin ojo para sacarme esta pena que colgó miéndome más Cuántas horas me vieron con la muerte del semblante la esperanza en las pupilas y el labios murmurados Una palabra de amor que me arrancará el dolor de recordar